Gracias por su sintonía y más noticias. El alcalde de la ciudad de Cochabamba está aislado. Habría tenido contacto con personas con coronavirus. Martín Colqué amplía esta información. El secretario de salud de la alcaldía municipal de Cochabamba ha anunciado que el alcalde José María Leyes está aislado en su casa debido a que habría mantenido contacto con dos personas que tienen coronavirus. De esta manera también se ha aplicado la prueba para ver en las próximas 48 horas si es que él tiene o no el virus. Por tanto, se ha leído un comunicado oficial. A lo único que se ha demitido no se han respondido preguntas. Un asambleísta nacional está pidiendo un informe al gobierno sobre la compra de ventiladores mecánicos. Hoy John Guzmán tiene los detalles. La información desde la Asamblea Legislativa porque el diputado Remberto Calani ha presentado una petición de informe oral al Ministerio de Salud para conocer quién primeramente habría estado a cargo de llevar adelante la compra de los respiradores 170 que habría llegado a nuestro país y que han sido definitivamente observados porque no irían para terapias intensivas, sino para terapias intermedias. Hay observaciones que se han hecho en las redes sociales de parte de autoridades y mucho más. Es por eso que se pide esta petición de informe con 13 preguntas, comenzando de quiénes han sido los responsables de solicitar este tipo de equipos, además también de los precios en los que se ha gastado y se ha invertido en este tipo de equipos que han sido observados y criticados. Pobladores del municipio de Caranavi, en La Paz, se han declarado en emergencia y cerraron el ingreso a la población luego de conocerse el primer caso de coronavirus en esa región. Estas las imágenes denuncian la falta de atención y control de las autoridades locales. El fin de semana se conoció que un hombre fue contagiado por el virus. Presumen que uno de los choferes que llegan de La Paz y ven y a los que venden fruta pudieron contagiarlo. Ahora los movilizados están pidiendo, entre otros puntos, que haya estrictos controles y que fumiguen los vehículos que ingresan a Caranavi. En La Paz, el Gacipe entrega ayuda a pobladores del municipio de Taraco. Yalmar Sánchez se detiene al reporte. Mucha atención porque seguramente usted ni conocía que en el municipio de Taraco hay una isla de nombre Sikuya. Pues ahí hay cerca de 40 habitantes y sus autoridades han llegado hoy para poder llevarse ayuda. Acá, ayuda que ha sido entregada por vecinos de diferentes zonas de la ciudad de La Paz y que el Grupo de Apoyo Civil a la Policía hoy les está haciendo entrega para que puedan palear esta situación porque ellos allá también la están pasando muy mal. Gracias, ya volvemos con más noticias. Permiso. Gracias.